El proyecto de cultivo de bambú y mejoramiento en su eficiencia en la producción de artesanía Se viene ejecutando en Nicaragua desde el año 2015 que fue firmado el convenio con Hermana República de China-Taiwán Durante este periodo inició con la construcción del centro de diseño y promoción de artesanía de bambú que está ubicado en el Parque Nacional de Feria en que consta de cuatro áreas Aquí tenemos todo lo que es la sala de exhibición de la artesanía elaborado con bambú También tenemos un prototipo de una casa, de una vivienda de bambú y también tenemos el taller Donde los protagonistas se han venido formando desde la elaboración de una lámpara, de una canasta Hasta lo que es un mueble, lo que es Moisés para niños, también hemos elaborado mecedoras Y han hecho también lo que es utilidad para computadoras Todo lo que tenga que ver con aquella artesanía utilitaria los protagonistas han venido desarrollando Todos los protagonistas que estén interesados en estar dentro del proyecto bambú O cualquier otro proyecto que desarrolle el Ministerio de Economía Familiar O también si tienen alguna idea de negocio que quieran fortalecerla Se tienen que abocar a su delegación departamental del Ministerio de Economía Familiar Ahí está toda la información que necesita el protagonista para acceder a cualquiera de nuestros proyectos O nuestras capacitaciones que estamos desarrollando Así también pueden ir a las oficinas de Plaza de la Victoria en el edificio de cuatro pisos Que está enfrente del estatuto de Alex Arguello Ahí hay una oficina de atención a los emprendedores Y ahí también pueden llegar y solicitar mayor información de cómo inscribirse Normalmente en el proyecto bambú hacemos convocatorias abiertas Para lo que son las capacitaciones básicas En donde enseñamos todo desde la planta hasta la transformación de artesanía Pero también tenemos cursos avanzados que ya son para aquellos artesanos Que ya han venido trabajando en más de un año en el producto Y que pueden acceder, verdad, igual son convocatorias abiertas con expertos de Taiwán Esto lo estamos haciendo una vez al año Y también se van a abrir cursos Una vez que tengamos grupos de más de 20 Aquí en el Centro de Diseño y Promoción de Bambú El bambú, primero hay que tenerle amor, cariño a la idea, a las creaciones que uno hace Porque si no le tiene amor al trabajo, pues poco puede producir Y creo que a mí me gusta el bambú porque fui scout Trabajé con bambú, en construcciones de bambú Y ahora tengo la posibilidad de hacerlo artesanía y mueble de bambú Y ahora puedo decir que tengo mi propio negocio Pequeño, pero va a crecer en adelante Con las posibilidades de que está brindando el gobierno Y la hermana república de Taiwán Con las capacitaciones que le están ofreciendo a todos y cada uno de los protagonistas Dentro del proyecto de bambú, hemos desarrollado ocho talleres modelo a nivel nacional Esto nos permite que estos talleres sean centros de capacitación de otros protagonistas Que tal vez no puedan acceder o venir hasta Managua Entonces hemos hecho con los protagonistas de estos talleres modelo Currículas para ir fortaleciendo a aquellos jóvenes que tienen interés en saber De cómo es y trabajar el bambú Y hemos trabajado algunos, por ejemplo, en Matagalpa, en La Dalia Con centros de Inatec para que ellos formen a jóvenes Estos talleres modelo se les da un equipamiento desde el proyecto Son beneficiados con máquinas básicas para que ellos puedan ir mejorando la calidad de las piezas Y son ocho talleres y así mismo podemos ir con especialistas del proyecto A otros departamentos donde hayan interesado en dar todo lo que es Y saber más de la producción, de la transformación del bambú Para que demos esas capacitaciones y acompañamiento Y es una bendición, se podría decir, que el gobierno ha brindado A cada uno de todos los protagonistas que estuvimos sin empleo Pues ahora tenemos un propio negocio Que nos brinden las posibilidades de abrir mercado Y más adelante pues importar o exportar nuestro producto ¡Suscríbete al canal!